Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show. Aquí les dejo un pequeñito resumen de lo que pasó ayer con CNCO en Premios Lo Nuestro y varias cositas que subieron a su Instagram. ¡CNCO! Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todas las selecciones que nos han puesto en este momento, con este premio. Un honor poder estar nominado con artistas tan grandes. Obviamente, muchísimas gracias a nuestro equipo detrás, a Sony, a Walter y a nuestras familias. Un cariño muy especial que nos están viendo en casa. Las queremos muchísimo. Un besito. Oye, aprovechando este espacio, muchísimas gracias a todas las leyendas que nos han dado su cariño en este nuevo proyecto de Yabuz. Nos queremos mucho, especialmente a Ricardo Montaner. Maestro, te amamos mucho. Gracias por dar la oportunidad de cantar contigo esta noche. Ok, nos amamos. Besos. Un besito. no olvides suscribirte dale me gusta al vídeo y compártelo con las demás cienciones esto es dash y en el cole show